Muy buenas tardes compañera y muy buena semana la que estamos abriendo, una semana de celebración de la victoria, de la paz y el bien en nuestra Nicaragua bendita y de preparación para la semana mayor que será de fiesta de la familia, de la familia, de las comunidades, la celebración de la resurrección, del renacimiento y del nacimiento de Cristo Jesús en nuestros corazones, celebrar la pasión y celebrar ese amor que nos hace vivir como hermanos, buscar siempre la fraternidad, buscar siempre la solidaridad, el amor al prójimo que es el mandato de nuestro príncipe de la paz y el bien. Una semana grande, tiempo de victoria, los que vivimos gracias a nuestra fe y confianza en el Padre Celestial, en una Nicaragua que ha sabido luchar y vencer frente a cualquier desafío. Cuántos retos hemos vivido, cuánta batalla, cuánta, cuánta valentía para enfrentar lo que nos llega como parte de la vida y convertir esos retos en triunfos, triunfos también de la vida misma, de la luz, la vida y la verdad. Queremos en primer lugar saludar la victoria contundente del pueblo de la Federación de Rusia que reeligió y es su victoria contundente también al compañero Vladimir Putin como su presidente. En una delegación importante estaban por allá la presidenta del Consejo Supremo Electoral, el compañero asesor y representante de nuestro gobierno ante la Federación de Rusia, Laureano Ortega, compañero viceministro del exterior, Carlos Ferda, compañero Leon Sionait, magistrado de la Corte del Consejo Supremo Electoral y la compañera Almanubia Baltodano, todos allá acompañando esas jornadas magníficas, ejemplares, tranquilas del gran pueblo ruso eligiendo o reeligiendo a su presidente que representa luchas intensas e inmensas, desafíos asumidos con valentía por ese pueblo y ese gobierno que hoy defiende y ha defendido a lo largo de la historia el derecho a la paz y a la vida buena y a la cooperación solidaria, la amistad, la vida generosa y bondadosa que merecemos tener los pueblos, la comunidad humana. Hemos saludado al presidente reelecto, compañero hermano Vladimir Putin y a todo su pueblo y saludado sobre todo estos nuevos tiempos de avance del encuentro, el diálogo y lo que todos anhelamos, alegría, esperanza, fraternidad humana, escucha hermano la canción del nuevo día. Le hemos deseado salud personal y victorias, mucha fuerza de victorias para él, para su pueblo que son victorias de la paz en nuestro planeta. Por supuesto que hemos reiterado nuestra inclaudicable solidaridad y apoyo en todas las causas justas que ellos vienen representando y liderando en el mundo. Luego tenemos también un mensaje que hemos hecho llegar con mucho, mucho cariño al heroico pueblo cubano, al líder histórico de la Revolución Cubana, comandante de la Revolución General de Ejército, Raúl Castro Ruz, presidente Miguel Díaz Canel, y a todas las familias, todas las familias de esa heroica Cuba. Y le decimos que en estos días de infame continuidad del criminal bloqueo imperialista norteamericano contra ese pueblo de Cuba, heroico, de resistencia y coraje reconocido en el mundo. Enviamos saludos viéndonos en el espejo de lo que siempre hace, la maldad, la iniquidad, la perversión de los imperios que nos quieren sometidos, dominados, y no somos para someternos ni para dominarnos. No somos pueblo valiente, pueblos luchadores y pueblos, pueblos que despiertan por esa noble y esa valiente condición admiración, admiración, y somos ejemplos. Le decimos al compañero Miguel que enviamos a cada familia, a cada hogar, a todos los cuadros del partido, a él, a Raúl, a toda la dirigencia del gobierno y a la gloriosa vanguardia revolucionaria del Partido Comunista de Cuba, nuestro abrazo fuerte y solidario como siempre. Estamos seguros que con la fuerza de ese gran pueblo, invocando y confiando en el Dios de todos los triunfos, la historia de honrosa valentía frente al atrevimiento inmoral de los imperialistas de la Tierra continuará brillando, escribiendo nuevas páginas de trascendencia ejemplar de los desafíos impuestos, mostrando una vez más el espíritu indoblegable de Fidel, de Raúl, de Miguel y de esa invicta e invencible revolución cubana. Con la paz como bandera permanente, Cuba seguirá venciendo entre el respeto, la admiración y el cariño de los pueblos de todo el mundo. Lo decimos creyendo fervientemente en todas las victorias que merecemos por esa lucha, esa persistencia, esa tenacidad y sobre todo ese carácter, ese carácter que nos define a todos, carácter de pueblos que somos libres, que jamás volveremos a ser esclavos. Y compañeros, compañeras, este 21 de marzo desde las 10 de la mañana, el primer ejercicio de preparación para proteger la vida de este año, primero de este año, ante situaciones multiamenazas, en más de 8.500 barrios y comunidades entre urbanas y rurales, 3.000 instituciones públicas, 9.183 centros de estudios. Y vamos a seguir insistiendo en que lo primero es interiorizar todos los mensajes de protección y de actuación responsable con conocimiento y prácticas. Esta es precisamente una práctica para proteger la vida en cualquier circunstancia. El sábado tuvimos ese temblor, eran como las seis y pico, siete de la noche, tal vez menos, y nos comunicamos con Paso Caballo, que es donde estaba realizándose la pasarela de Nicaragua diseña, porque el temblor había sido cerca, ahí por Corinto, nos dijeron que nadie se movió, que sí se sintió. Pensamos que siendo sábado, nuestro pueblo merece disfrutar su semana, su fin de semana, perdón, disfrutarlo con tranquilidad y quedamos pendientes y en comunicación en todo el país. El doctor González, el INETER, gracias a Dios no hubo réplicas y este ejercicio del 21 representa otra oportunidad para ejercer nuestro derecho como pueblo a la preparación, a la organización, al conocimiento, al conocimiento que cada día nos permite más experiencia para enfrentar cualquiera de estos eventos sísmicos, volcánicos, volcánicos, climáticos, en muchas mejores condiciones de lo que teníamos antes de que el pueblo regresara al gobierno en el 2007. Luego tenemos también, compañeros, nuestro saludo a todas las municipalidades que celebraron concursos, nuestros certámenes, elecciones de reinas, este fin de semana que pasó preparándonos para la semana mayor y nuestro saludo a las reinas que fueron electas y que van a otros concursos para que podamos designar a la reina Nicaragua, esa muchacha que saliendo de nuestro pueblo y desde todos estos certámenes que no solo toman en cuenta belleza física, sino también belleza de alma, de espíritu, amor a Nicaragua. Y esto lo vamos a ver en los próximos meses cuando esas reinas electas estén también presentándose para conmemorar tiempos victoriosos a 45 años del triunfo de la revolución. Luego, compañeros, compañeras, el 23 tenemos el inicio de las conmemoraciones de la Cruzada Nacional de Alfabetización. Vamos a estar marcando el día, el 23, que es sábado de Ramos, y luego para el mes de abril celebrar en grande toda la victoria no solo de la alfabetización, sino de la continuidad que quiere decir la educación, educación de calidad en todas las modalidades, como gracias al esfuerzo cotidiano de nuestro pueblo hemos venido desarrollando. Saludamos también a la delegación china de la administración del espacio profundo que nos visita y que ha sostenido encuentros con nuestras instituciones, concluyendo el día de mañana con el encuentro con el compañero laureano que ya habrá regresado de la Federación de Rusia. Tenemos también el Consejo Chino para la promoción del comercio y las inversiones que nos visita y que se encuentra aquí en nuestro país con todas las instituciones se reúnen preparando un foro importante que vamos a tener en los próximos meses precisamente para promover más y más la relación comercial y de inversiones entre la gran República Popular China, el gran pueblo chino y nuestra gran Nicaragua. Tenemos también, compañeros, una promoción de médico de la Universidad de Ciencias Médicas doctor Julio Briceño Dávila de nuestra Policía Nacional que está dedicada a los héroes de la alfabetización. Son 14 nuevos médicos especialistas que se estarán graduando este viernes 22 de marzo en el Centro de Convenciones Olof Palme. Nuestros saludos, felicitaciones a cada uno de ellos, a sus familias y a sus compañeros. También inauguramos Comisarías de la Mujer esta semana en Estelí, municipio de La Trinidad y en Ginoteca, municipio de San José de Bocai y una nueva unidad de seguridad ciudadana en Pueblo Nuevo, también Estelí. Y, por supuesto, la semana, a lo largo de esta semana, vamos a tener reuniones de preparación de todos los temas de atención y de seguridad para las vacaciones de Semana Santa, vacaciones familiares. Los bomberos inauguran la número 205 estación en Sabana Grande mañana martes con 22.000 habitantes, protagonizando este nuevo triunfo a nuestro pueblo. Entregamos viviendas en San Luca, La Concordia, San Pedro del Norte, Baguineo, Cotalia, Coyapa. Y tenemos calles adoquinadas en Bilwis, Rosita, Ciuna, de Macadán en Boaco, adoquinadas en Santa Lucía y el Carmen, Niquinono, y cantidad de caminos, estadios y campos deportivos también. Bueno, todas las preparaciones y la preparación para la Semana Mayor. En Acal nos informa que en el viejo el sistema de saneamiento alcanza un 45% de avance para 10.000 familias. En Rivas concluimos la carretera Ocho Mogos-La Salina. Nuestro gobierno, a través del ministro de Transporte e Infraestructura, general Oscar Mujica, estará inaugurando y entregando ese segundo tramo de la carretera Ocho Mogos-La Salina en Tola, Rivas, 14 nuevos kilómetros de carretera para disfrute, para mejorar la vida, los desplazamientos de las familias de la región. También del turismo, esa zona altamente turística. Tenemos compañeros del Congreso Internacional de Educación Especial que realizamos el 21 de febrero con la participación de expertos internacionales. Son 16 que nos llegan de Perú, México, Argentina, Brasil, Chile, Ecuador, Venezuela, Costa Rica, España e Italia, quienes participarán con ponencias, seminarios, paneles e intercambios en este foro valorativo, además de proyección de los avances que debemos alcanzar en la educación especial. Estamos entregando obras también en la Reina Gama, el Paísio León. Esto es el día de mañana. El Ministerio de Educación también está entregando, si no me equivoco, son instrumentos para las orquestas. Aquí lo tengo. Tenemos también 47 orquestas sinfónicas ya porque vamos a estar entregando en el Centro Educativo Agustín Miranda de Camuapa, Buaco. Vamos a alcanzar 47 orquestas sinfónicas y nuevamente nuestro agradecimiento profundo al pueblo y gobierno de la República Popular China por este apoyo que fortalece el talento de tantos estudiantes. Esa obra, esa realización, vamos a verla en el tiempo, sobre todo con la proliferación de especialistas, de expertos en instrumentos musicales. Clases abundan. Lo que también abunda es el talento. Ahora a fortalecerlo y desarrollarlo. Tenemos compañeros, 25.000 servidores públicos en capacitaciones en el Centro de Lenguaje de Señas y Herramientas de Apoyo para Personas con Discapacidad Visual. Esto se llama Comandante Carlos, el centro que atiende estas especialidades. 450 títulos de propiedad en Granada, Ginoteca, Teustepe, Huigalpa, Río Blanco, Rancho Grande, fortaleciendo a las familias que son propietarias legítimas de parcelas o lotes. Luego, Usura Cero entrega créditos a 1.000 protagonistas, 250 grupos solidarios, 38 municipios. Y inauguramos energía en la comunidad Cuyuca, sector número 1 abajo del municipio de Rancho Grande. También aquí estamos informando sobre los contagios de leptospirosis y dengue que son menos que la semana anterior. Gracias a Dios, no hay fallecidos por leptospirosis este año, lo confirmamos. Y hay 54 casos confirmados de dengue. Disminuye el 25% en comparación a la semana anterior. Y en neumonía un 2% de incremento, que no es COVID, es neumonía. Malaria, incremento de 3%. Influenza, incremento de 2%. Luego, compañeros, como parte del plan verano, en los 153 municipios del país y también los distritos de Managua, estamos lanzando la campaña de desratización para proteger nuestra salud, protegernos de la leptospirosis y protegernos todos. Así estamos, compañeros, compañeras, pidiéndole a Dios que cada día crezca nuestra fortaleza para avanzar en estos caminos que son suyos. Caminos de paz, de buena voluntad, de buena esperanza. Caminos de derechos, caminos para crear, seguir creando juntos la vida con bienestar que todos merecemos. Un abrazo grande de nuestro comandante Daniel y de todos nosotros. Aquí estamos y vamos adelante, siempre más allá, en luz, vida y verdad. Abrazo grande.